Si queréis decorar vuestras galletas con glasa vais a necesitar una clara de huevo M, 250 gramos de azúcar glas, unas gotitas de limón y dos cucharaditas de postre de agua. En un bol mezclar la clara de huevo con la harina tamizada. Añadir unas gotitas de limón para desinfectar la clara de huevo y mezclar. Agregar las dos cucharaditas de agua y mezclar hasta conseguir la consistencia deseada. No dudéis en añadir un poco más de agua para rectificar la textura y hacerla más líquida. Y con una manga pastelera decorar al gusto. Con esta glasa podréis decorar vuestras galletas de forma rápida y sencilla. Si aún no lo habéis hecho, apuntaros ya a nuestro canal YouTube para no perderos ni una receta.